El Señor nos dice así Porque debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos De las palabras de Dios Y habéis llegado a ser tales Que tenéis necesidad de leche Y no de alimento sólido Y todo aquel que participa de la leche Es inexperto en la palabra de justicia ¿Por qué? Porque es un niño El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso Tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal Como he dicho en otras ocasiones Estos hebreos, estos judíos Que van a recibir esta carta Por parte de quien haya De quien la haya escrito Ya eran segunda o tercera generación Eran hijos de creyentes Eran personas que ya se suponía Que tenían que estar a un cierto nivel A una cierta estatura Espiritualmente hablando Sin embargo Algo había ocurrido en ellos Que se habían quedado como los bonsais Enanitos Pequeños ¿Verdad? Qué bonitos los bonsais ¿Verdad? Arbolitos en miniatura Pero Realmente a la hora de la De la cuestión práctica Sirven prácticamente de nada El raquitismo La falta de madurez La falta de desarrollo Como cristianos Es una enfermedad Que ha afectado a la iglesia A lo largo de estos últimos Dos mil años Esta carta se escribió Hace dos mil años No se escribió la semana pasada Para una iglesia Desde el tiempo actual Vemos que la falta De crecimiento El negarse a crecer El negarse A desarrollarse Como cristianos Ya digo Es una enfermedad Que siempre De alguna manera u otra Ha afectado a la iglesia A lo largo de los tiempos ¿De qué depende realmente El crecimiento La madurez de una persona? Bueno Vamos a ver Si hablamos físicamente Y usted quiere Tener una buena musculatura Y estar en plena forma Pues tendrá que cuidarse Su alimentación Tendrá que hacer algo De deporte Tendrá que abstenerse De ciertas y determinadas cosas Que a lo mejor son muy ricas Pero que le van a perjudicar La salud Si usted quisiera Tener un nivel De cultura General Amplio Pues tendrá que leer Buenos libros ¿Verdad? Tendrá a lo mejor Que hacer algún curso Ir a alguna universidad A alguna escuela Para poder aprender Pues más ¿Verdad? De lo que Habitualmente sabemos Pero espiritualmente hablando Lo más importante De todo Es nuestra relación Con Dios Porque para eso Vino fundamentalmente El Señor Jesucristo A este mundo Él murió Como sabemos Por nuestros pecados Derramó su sangre En la cruz Ocupó nuestro lugar Pero la pregunta es ¿Solamente pretendía El Señor Salvarnos? Porque Pensemos un poquito Si el objetivo Del Señor Fue solamente Salvarnos Perdonar nuestros pecados ¿Por qué Una vez Que hemos entendido El Evangelio ¿Por qué Una vez Que le hemos recibido En nuestros corazones Como nuestro Señor Y salvador personal ¿Por qué No nos llevó Directamente A su presencia? ¿Por qué Nos dejó aquí? Si el objetivo Era salvarnos Y ya somos salvados ¿Por qué Nos dejó En la tierra? Para correr El peligro De volver A pecar De volver A enredarnos Con las cosas Que nos tenían Atados Hace años ¿Por qué Correr ese riesgo? ¿Por qué Correr ese peligro Ahora que ya lo tienes Ahora que ya has Convertido Ahora que ya se ha humillado Y que ya es un hijo Una hija tuya Llévatelo a su presencia ¿Por qué lo tienes En la tierra 10, 15, 20, 30, 40 O más años? ¿Por qué? Porque hay algo Que la Biblia Enfatiza mucho Y es el crecimiento La madurez El desarrollo espiritual Y repito Eso no depende De nadie Depende de ti De tu nivel De interés Del esfuerzo Que tú hagas Por tener cada día Una disciplina diaria De tener comunión Y relación con Dios No estoy hablando De religión Estoy hablando De relación Son dos cosas Completamente diferentes A nosotros Nos enseñaron Los principios Los dogmas Los sacramentos De una religión Y eso es lo que teníamos Una religión Pero sin embargo El Señor Jesucristo No vino a este mundo A traer una nueva religión O a potenciar Por ejemplo La religión De sus padres Como era El judaísmo Sino él vino Para volver A conectar Al hombre Con Dios Porque en un principio El hombre Estaba conectado Tenía íntima comunión Y relación Con Dios Adán hablaba Con Dios Con toda libertad No necesitaba Sacrificios No necesitaba Hacer absolutamente Nada Hablaba con Dios Y Dios hablaba Con él Y había una relación Extraordinaria Pero eso se perdió Eso se perdió El hombre pecó El hombre se desconecta De Dios Queda fuera De la cobertura De Dios Y automáticamente Entra en un sistema Como bien saben ustedes De sacrificios De rituales De holocaustos ¿Verdad? Derramamiento de sangre Luego vino la ley Un montón de mandamientos Concretamente 613 Y uno dice Pero ¿Y comunión con Dios? Pocos eran Los que tenían Comunión con Dios Por ahí hay uno Que se llama David Que dice que llegó A ser el hombre Más cerca del corazón De Dios Por ahí hay gente Como Samuel Como Moisés ¿Verdad? Como tal vez Abraham Pero a nivel nacional Esa relación Esa comunión Esa amistad Que existía Del hombre con Dios Se perdió completamente Y cuando el Señor Jesucristo vino En una ocasión Le dijo a sus discípulos Ustedes quieren ser Mis amigos Porque si ustedes Simplemente lo que quieren Es que yo les trate Como un maestro Que le da clases A sus hijos O a sus discípulos Pues ahí nos quedaremos Pero si quieren Profundizar Y si ustedes Quieren ser mis amigos Yo les voy a decir Que tienen que hacer Y les dijo Haced todo Lo que Dios enseñe Y llegaremos A cultivar Y a desarrollar Una relación De amistad Entre ustedes Y yo ¿Cuántos en esta tarde Quieren ser amigos de Dios? ¿A cuántos en esta tarde Les interesa tener Comunión Y relación Personal Con Dios? Hay algunos Que dicen Que eso es imposible Hay algunos Que a lo largo De la historia Como un tal Espinosa Un filósofo judío Y como incluso Albert Einstein Dijo que bueno Que eso de tener Relación con Dios Eso es imposible Creían en Dios Pero no creían En un Dios personal No creían en un Dios Que se interesara Por tu vida Por tus necesidades Por tus problemas Por tus luchas Por tus pruebas Sino en un Dios Que estaba por ahí Pero tan ocupado Que búscate la vida Porque para eso Yo te di un cerebro Unas piernas Un ojo Y para eso Di leyes a la naturaleza Y a la hora de la verdad Pues Dios No aparece por ninguna parte Cuando uno Analiza la palabra de Dios Tanto en el Antiguo Como en el Nuevo Testamento Pronto Pronto Vas a descubrir Que Dios quiere Mucho más Que simplemente Una relación De Dios a criatura Sino una relación De padre a hijo Una relación de amor Una relación De confianza De amistad Incluso en la carta A los hebreos El que la haya escrito Dijo que ahora Podemos tener acceso Y debemos acercarnos A Dios Con libertad No acercándonos A un Dios desconocido Frío Distante Indiferente Que es imposible Conocerlo Sino todo lo contrario Es un Dios Que se ha revelado Y ahora conocemos Que Dios no solamente Es un Dios creador Como lo vemos En el Génesis Sino es un Dios Que perdona Un Dios Que se compadece Un Dios De misericordia Un Dios Que vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Un Dios Que se humana Que se encarna Que habita Entre nosotros Para entender Nuestras miserias Para caminar Como nosotros Y sobre todo Para elevarnos Y mostrarnos Que en esta vida Aunque tengas Salud Dinero Y amor Si no tienes A Dios No tienes Absolutamente Nada Porque en esa Antigua canción Se enfatiza Y se apunta A lo que todo el mundo Quiere tener Salud Dinero Y amor Y como dice la canción En el que tengas Estas tres cosas Que le dé Gracias a Dios Pero si no tengo Salud Si no tengo Dinero Y si en el amor He tenido Muchos problemas Entonces No tengo motivos Para darle Gracias a Dios No tengo ninguna Razón de vivir Por supuesto Que sí En la Biblia Encontramos Personas que no Tenían una buena Salud No tenían Una buena Economía Y no tenían Ni siquiera Amor Sino todo lo Contrario Y sin embargo Tenían Una relación Y una amistad Con Dios Realmente Extraordinaria Y es que la vida No consiste solamente En tener salud Dinero Y amor Sino el objetivo De la vida Es tener Comunión Y relación Con Dios Y por eso Él dice Yo soy El camino Yo soy La verdad Y yo soy También la vida Y nadie va a ir Al Padre Sino solamente A través de mí Es decir No solamente Él nos muestra Que quiere tener Comunión con nosotros Sino nos enseña Cómo puedo Acercarme a Él A través de su sacrificio A través de sus méritos En ningún momento Menciona la palabra Religión En ningún momento Me da una lista Un decálogo Como se le dio Al pueblo de Israel En el Antiguo Testamento Sino que ahora dice Mira te lo voy a poner Más fácil todavía Así como el pueblo de Israel Se esforzaba Y se esforzaba Tratando de agradar a Dios Y nunca lo consiguió Porque a lo mejor Eran demasiados mandamientos Yo voy a resumir Todo eso En dos solamente El primero Y más importante Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu alma Con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas Y el segundo Y amarás al prójimo Como a ti mismo Si eres capaz De cumplir Con estos dos mandamientos Has cumplido Con toda la ley Y con todos los profetas ¿Cuántos dicen amén? Es decir Que vemos Que insistentemente En cualquier generación Que busques En cualquier libro A través de la escritura De cualquier profeta Vas a encontrar Que la meta El objetivo El anhelo de Dios Es volver A tener comunión Con el hombre Y hace Todo lo que está A su alcance Para ponerse A su nivel Y para enseñarle Que el hombre Si quiere Si quiere Puede volver a tener Comunión Y relación Con Dios Tu salud espiritual Depende Del nivel De relación Y de comunión Que tengas Con Dios Amén hermanos En segundo lugar Si tienes relación Y comunión Con Dios Vas a anhelar Vas a querer El Espíritu Santo Que mora Que vive en tu corazón Te va a impulsar A las escrituras Al manual De instrucciones A través del cual Vas a descubrir El corazón De Dios Te vas a dar cuenta Que es lo que a él Le agrada Que es lo que Él espera de ti Cuál es el propósito De tu existencia Y entonces Te vas a dar cuenta De que necesitas Tener conocimiento De la Biblia Conocimiento De las sagradas escrituras Relación con Dios Conocimiento De las sagradas escrituras Para que pueda conocer En todo momento Las instrucciones Del Creador El diseño Los planes de Dios Para mis matrimonios Para mi familia Para mi vida personal Para mis negocios Para la vida De mis hijos De mis nietos Etcétera Etcétera Y no vayas por la vida Inventándote cosas Que Dios nunca le pidió A nadie que hiciera Para que no vayas Por la vida Tocando puertas Y buscando palabra Por aquí Por allá Sino que Dios te dice Toma Ahí tienes toda la escritura Y como dijo Pablo a Timoteo Ocúpate en la lectura Dedica tiempo A conocer las sagradas escrituras Porque ellas Pueden producir en ti Sabiduría de Dios Y pueden hacerte Un hombre de Dios De lo cual No tendrás nada Que avergonzarte En esta vida Y por si hay alguna duda Bueno Que parte leo Será esta más Inspirada Esta menos inspirada Le dice a Timoteo Y por consiguiente A todos nosotros Toda la escritura Es inspirada por Dios Toda Desde el Génesis 1-1 Hasta el Amén de Apocalipsis Cada texto Cada parábola Cada historia Cada profecía Todo ha sido inspirado Por el Espíritu Santo Para que tengas una base Sobre la cual Edificar tu fe Y poder desarrollar Una íntima Y maravillosa comunión Con nuestro Creador ¿Cuántos dicen Amén? Y entonces Cuando tengas Una óptima relación Con Dios Y un nivel De conocimiento De las escrituras Va a venir Solo Algo que es Imprescindible Hoy en día Para poder vivir Una vida cristiana Victoriosa ¿Saben lo que es? Lo que hemos leído En esta noche El discernimiento Espiritual El discernimiento Del bien Y del mal Lo que te va a permitir Tener como una especie De alarma Una especie De Digamos De alarma espiritual De sensibilidad espiritual Diciendo Eso no es de Dios Aunque suene muy bonito Aunque a la gente Le haga mucha gracia Eso No ha nacido No viene Del corazón Del Señor ¿Por qué? Porque yo conozco a mi Dios Y yo sé que eso Al Señor A mi padre A mi amigo No le agrada Estos creyentes A los cuales Se les escribe esta carta Se les llama niños Se les llama inmaduros Se les dice En otra En otra porción No he podido Profundizar Para enseñarles Cosas más profundas Porque me resulta Muy difícil Buscar términos Que ustedes Puedan entender Y no es que sean Cosas muy profundas Y difíciles de entender Sino como dice aquí Os habéis hecho Tardos Para oír Porque no es lo mismo Explicarle a un niño Una cosa Que explicarle a un hombre De 20, 30, 40 años Lo mismo Tienes que cambiar El lenguaje Tienes que hablar En una terminología En una forma diferente ¿Por qué? Porque es un niño Y no te va a entender Y eso es lo que está diciendo El autor de la carta A los hebreos No les puedo explicar Cosas profundas Porque no habéis crecido Os habéis quedado estancados Estáis en los primeros rudimentos De las palabras de Dios Todavía estáis con la leche Y no con el alimento sólido Y por eso ustedes No han desarrollado No han ejercitado El discernimiento Del bien Y del mal Si ustedes recuerdan El mensaje Que di hace unos domingos Atrás Acerca de la muerte De dos hijos Del sacerdote Aarón Dice en la Biblia Que a partir de ese momento Se les dijo A los sacerdotes Del antiguo testamento Que no entraran Bajo los efectos Del alcohol Para que no les pasara Lo mismo Que les pasó A sus hijos Pero añade A continuación Y para que en todo momento Seáis capaces De discernir Entre el bien Y el mal Entre lo que es Inmundo De lo que es Puro o limpio En otras palabras Ser cristiano No significa perder La razón Sino todo lo contrario Es recuperar La razón El sentido El equilibrio De las cosas El apóstol Pablo Cuando le escribe A los romanos En una de las cartas Tal vez más Hermosas Y profundas De todas las que se encuentran En el Nuevo Testamento Dice Que él Es nuestro culto Racional No perdemos El control No nos disparatamos No nos volvemos locos Cuando nos convertimos A Cristo Sino todo lo contrario Recuperamos la cordura Que el mundo Y el pecado Nos arrebató Cuando estábamos Fuera de la voluntad De Dios Y de sus caminos El raciocinio El poder razonar El poder discernir Entre lo que es de Dios Lo que no es de Dios Lo que le agrada Lo que no le agrada Eso viene Dice Con la práctica Con el uso Se desarrollan los sentidos Y busqué Que quería decir El autor de la carta Cuando habla de los Sentidos Bien ejercitados Y precisamente Habla de los sentidos De la vista Del olfato ¿Verdad? Del tacto Cuando alguien ve algo Dice Eso no es de Dios Todo el mundo Lo aplaude Todo el mundo Lo admira Todo el mundo Lo imita Pero eso No es de Dios Cuando la gente Oye una conversación Dice Esta conversación No es de Dios Porque esto Porque esto en vez De traer edificación Lo que aquí estamos Es criticando Y cuestionando A una persona Que ni siquiera Está adelante Para poder defenderse Esto no es de Dios La Biblia dice Que las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Entonces te desarrollas Creces Maduras Como cristiano De tal manera Que puedes discernir Con tus propios sentidos Naturales Lo que agrada a Dios Y lo que le desagrada a Él Pero todo eso viene Primero De tu relación Con el Señor Por cierto ¿Cómo está tu relación Con Dios? Si es que la tienes Que espero que sí Dice que tenemos acceso Tenemos entrada al Padre Tienes relación con Dios Porque a lo mejor Lo que tú tienes Es el hábito La buena costumbre De venir al culto De escuchar La palabra de Dios Por internet O aquí en persona Y está bien Pero eso no significa De que tú tengas Comunión con Dios Hay gente que vive De los cultos Pero no porque tengan Una comunión con Dios Hay gente que El conocimiento que tiene Es porque Por lo que han oído Claro Han oído tantos sermones Tantos años Y ahora por aquí Y ahora por allá Que tienen un cierto conocimiento Pero la Biblia No saben Y no la dejaron Y la perdieron Hace 20 años Y aún no la han encontrado Entonces tú no puedes Depender Simplemente de un culto Una o dos veces A la semana Tú no puedes depender De que haya un Señor Y amado Pastor Que predica la palabra De Dios Desde este púlpito ¿Verdad? Y entonces a través de él Pues tú aprendes Lo que sabes Bueno eso está bien Pero tú tienes que desarrollar Tus propios hábitos De lectura diaria ¿Verdad? Y por eso quiero recordarles A los hermanos De la iglesia Que yo les he mandado Por el whatsapp De la iglesia El curso De Isaías Para que ustedes mismos De una forma autodidacta Lo puedan hacer En sus propios hogares Para que no dependan Única y exclusivamente De las reuniones De los cultos Sino que ustedes puedan También acostumbrarse A buscar la Biblia A orar A aprenderse textos De memoria A estudiar la palabra De Dios Porque ya sabemos Que las cosas Pueden cambiar En cualquier momento No olvidemos Que hace Ahora va a ser Tres años Dos años y pico Nadie podía Congregarse En las iglesias Ni siquiera en esta Y todos estuvimos Durante meses Encerrados En nuestras casas Y fue un tiempo Maravilloso Que el Señor Le dio a miles Por no decir Millones De cristianos Para que por fin No tuvieran la excusa De decir Es que trabajamos tanto Es que no tengo tiempo Para leer y estudiar La Biblia Pues el Señor Te tomó la palabra Y le dio tiempo Más que suficiente A miles de cristianos Para que por primera vez En su vida Pudieran tomarse En serio El leer todos los días Como comes todos los días Pues que comas De la palabra de Dios Para alimentar tu alma Y tu comunión Y relación con el Señor Son hábitos Que a lo mejor Algunos no tienen La costumbre Pero si te acostumbras Le vas a hacer Un gran favor Tremendo A tu vida espiritual Y vas a cuidar De esa manera Tu salud Espiritualmente hablando En primeras de Timoteo El capítulo 4 Desde el versículo 1 En adelante Hay unos versículos Que yo quisiera leer En esta tarde Y pedirles que presten atención Porque en este texto En estos versículos Vamos a encontrar En primer lugar Una información Unos datos Que Pablo le da a Timoteo Y a continuación Lo que tiene que hacer Ante la información Que recién Acaba de recibir Presten atención Primera de Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 Pero el Espíritu Dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos Apostatarán De la fe Escuchando A espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios ¿Entendió este versículo Usted? ¿Lo entendió? Si el Espíritu Dios Señor Ha hablado claramente Diciendo que En los postreros tiempos ¿Y esos tiempos ¿Cuáles son? Ya estamos En los postreros tiempos ¿Verdad? En los tiempos finales Algunos No todos Gracias al Señor Apostatarán Abandonarán la fe Darán marcha atrás Conocieron Pero no quieren continuar Se enfriaron Se apartaron Se alejaron Se enfadaron Póngale todos los adjetivos Que usted quiera La cuestión está Que dice que apostataron Ya no están en el camino Estuvieron Pero ya no están Han apostatado Han dado marcha atrás Han renegado Incluso Y dice Y escucharán A espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Ahora ¿Cuál es el mejor lugar? La mejor plataforma Para enseñar Falsas doctrinas Voy a ponerles Algunos ejemplos Nosotros vivimos O tenemos la iglesia A muy pocos metros Del estadio de fútbol Ese estadio No se utiliza Para reunir a la gente Los días que hay Partido de fútbol Para enseñar Biblia en mano Falsas doctrinas El objetivo De ese estadio de fútbol Es Jugar al fútbol Es decir No se hace un culto Con el objetivo De adoctrinar a la gente De una forma antibíblica Si usted va a un teatro Si usted va a un cine Hombre Puede ver alguna escena Puede haber algún momento En la película En el teatro Que digan algo Que hagan algo Que no es bíblico Pero el teatro ¿Verdad? El cine No es Un lugar creado Y diseñado Específicamente Para enseñar Falsas doctrinas A la gente Entonces ¿Cuál es el mejor lugar La mejor plataforma Para que el enemigo En un momento determinado Pueda enseñar Falsas doctrinas A la gente? Las iglesias Porque en las iglesias Lo que se estudia Es la Biblia No venimos aquí A jugar al fútbol No venimos aquí Como una pasarela Para lucir ropitas No venimos aquí Para pasar el tiempo Ni para estar un rato Entretenido Viendo una obra de teatro O una película O un acto Cualquiera que sea Venimos aquí Supuestamente Para alabar a Dios Y para aprender De su palabra Luego Las iglesias Si no Tienen el discernimiento Espiritual suficiente Es el lugar idóneo Para que las personas Que vienen Con su corazón abierto Y con ganas De aprender Y con ganas De conocer de Dios En un momento determinado Puedan ser engañadas Seducidas Y manipuladas Con falsas doctrinas ¿A quién es más fácil Engañar Al que tiene Un alto conocimiento Bíblico O a una persona Que es ignorante De las sagradas escrituras? ¿Cuál ha sido El gran problema De miles de cristianos En los últimos años? Que ya no leen la Biblia Ya no leen la Biblia Incluso Esa costumbre Con la cual yo me crié Que todo el mundo Venía a la iglesia Con la Biblia Ya se ha perdido Pocos son Miren esta tarde Por ejemplo A su alrededor Y miren Cuánta gente Viene Como algo Algo normal ¿Verdad? Como llevas las llaves Del coche O como llevas La documentación ¿Y la Biblia ¿Dónde está? No, no pasa nada Nos ponen ahí Una pantalla Y ahí la leemos Incluso algunos Bueno Con el teléfono Vale Venga de acuerdo Venga con el teléfono Pero algunos ni eso Ya esa costumbre se perdió ¿Cómo puede usted comprobar Si lo que estamos poniendo En la pantalla Si lo que yo estoy compartiendo Es bíblico O es antibiblio ¿Cómo lo puede saber usted? Primero No dedica tiempo A escudriñar la palabra No tiene un conocimiento De la escritura Viene aquí Oye a un señor Que tal vez No conoce de nada O que le une Una cierta amistad O familiaridad ¿Verdad? Y entonces usted se fía Cuidado Cuidado Nunca mezcle La amistad Y el favoritismo Y ni siquiera Aspectos familiares Con el hecho De tener cuidado A la hora de ¿Qué me están enseñando? ¿Qué me están A mí instruyendo? Que bueno sería Que los padres Que acaban de mandar A sus hijos Ahora A las clases De la escuela dominical Le preguntaran Espero que lo hayan hecho En algún momento Digo yo Oye una pregunta ¿Qué le están enseñando ¿Qué le están enseñando A mi hija En la clase esa ¿Dónde está ahora? ¿Qué le están enseñando A mi hijo? ¿Puedo entrar a la clase Para ver cómo es la clase Donde mi hijo está? ¿Quién es la persona Que le está enseñando Biblia a mi hijo? ¿Es usted? ¿Es usted hermano Informarse Saber en todo momento ¿Por qué? Porque la Biblia advierte De que en los últimos tiempos Vendrían engañadores Y se enseñarían Falsas doctrinas Y yo pregunto ¿Tienen noticia O les ha llegado A los oídos De que esto ya es un hecho En el pueblo cristiano Hoy en día? ¿O esto es algo Que todavía no hemos visto En la cristiandad? Han proliferado Por todas partes Las falsas doctrinas Las falsas enseñanzas ¿Cuántas personas Se han unido A la iglesia virtual Y cuando nos cuentan Lo que les enseñaban Cuando nos cuentan Lo que les decían En sus iglesias Que había que pagar Un dinero por no sé qué Que había que darle Dinero a no sé cuánto Que había que hacer esto Y aquello Y yo digo ¿Pero quién les ha enseñado A ustedes Todas esas disparates Y barbaridades? Bueno, el pastor Bueno, por el pastor Ni que fuera Dios El pastor El pastor tendrá que pasar Por el filtro de la palabra ¿O qué pasa? Que el pastor Tiene licencia Para enseñar Y para hacer Lo que le va a la gana En la iglesia Y todo el mundo Tiene que decir amén ¿Pero esto qué es? Entonces la palabra de Dios Dice cuidado Porque en los últimos tiempos Vendrán falsos cristos Falsos profetas Falsos maestros Falsos apóstoles Falsos pastores Es que está más claro Que agua Y por la hipocresía De mentirosos Que tendrán Cauterizaba la conciencia Dice aquí Mire esto Qué cosa tan sorprendente ¿Les suena esto? En los últimos tiempos Habría religiones Habría grupos religiosos Que prohibirían Casarse A mí esto me suena ¿A usted no? Hola ¿Estáis ahí o no? A lo mejor se quedan dormidos Yo no me doy ni cuenta Prohibirán casarse ¿Y a quién se le prohíbe Casarse en esta iglesia? A nadie Si no se casa Es porque a lo mejor No Está en el grupo De los desesperados O desesperada Y no ha aparecido Su príncipe azul Verde o morado O amarillo Pero no porque no Le falten las ganas ¿Verdad? Pero es que dice la Biblia Que en los últimos tiempos Habrán grupos Que prohibirán Casarse Como si el matrimonio Fuera algo malo Prohibirán casarse Mandarán Abstenerse De alimentos ¿De qué alimentos Tenemos que abstenernos Los cristianos Hoy en día? ¿Acaso se enseña En esta iglesia Cuidado no coma mucha fruta Cuidado no coma mucha carne Bueno por ahí salió Hace poco un ministro Diciendo que no había Que comer tanta carne Cara más dura Prohibirán casarse Sin embargo Dice la Biblia Que Dios creó Todas esas cosas Para que con acción De gracias Participaran los creyentes Los que han conocido La verdad Porque todo lo que Dios Creó es bueno Y nada es de desecharse Si se toma Con acción de gracias Entonces hay millones De personas Que aceptan Que una persona Que quiere servir Al Señor No se puede casar Y lo aceptan ¿Dónde enseñó Eso el Señor? Pero no dicen Que Pedro fue El primer Papa No dicen por ahí Y una pregunta ¿Y no le sanó El Señor A Pedro A la suegra? Porque yo veo En los evangelios Que un día Cristo entró A la casa De Pedro Y la suegra Estaba enferma Y el Señor Le sanó A la suegra No creo que por eso La haya negado ¿No? Pero si tenía Necesitate Enseñanzas Cuando esta Se niega Y ha decidido Él no se corta Mientras yo Tolerable Ya no se ve bien Cosas que hacen Los niños Ya en los adultos No se pueden hacer Hermanos Pero es que Espiritualmente Pasa lo mismo Cuando una persona Empieza Cuando una persona No tiene conocimiento Muy bíblico Cuando una persona Está dando Los primeros pasos A veces Cuenta cosas A veces Comparte cosas En el Facebook A veces Pone cada fotografía A veces Hace cada comentario Que tú dices Es que es normal Es que es lógico Es lógico Porque claro Si lleva cuatro días En los caminos Del Señor Es normal Que todavía Haga cosas Que Pero cuando Yo era niño Dice Pablo Hablaba como niño Pensaba Como un niño Me comportaba Como un niño Mas cuando ya fui hombre Dejé Lo que era De niño Es decir Los niños Se enfadan Por cualquier cosa ¿Se dan cuenta de eso? Se enfadan Y a los diez minutos Otra vez son amigos Y a veces Los padres Son tan tontos Que se ponen Peleados entre los padres Y después los hijos En cinco minutos Ya son amigos otra vez Y los padres Se distanciaron El resto de su vida ¿Qué te parece? Hermanos queridos Es tiempo De dejarnos De chupar el dedo Es tiempo De crecer Es tiempo De madurar Es tiempo De desarrollar El discernimiento Espiritual Por la práctica Por el uso ¿Y saben algo Que el Señor Te va a dar Para madurar Y para crecer? Y lo está haciendo Oportunidades Aprovecha Todas Y cada una De las oportunidades Que el Señor Te da Para servir Para madurar Y para crecer Valora Valora Todo lo que el Señor Está haciendo En tu vida Y recibes Cada día Y cada semana Sé selectivo ¿Verdad? No te voy a dar una lista Mire Si usted viene a esta iglesia Esto, esto y esto No se puede hacer Esto, esto y esto Lo que tiene que hacer No trabajamos así Queremos trabajar Con gente adulta Con gente que diga Bueno ¿Qué tengo que hacer? Dígame ¿Qué tengo que hacer? Si yo quiero convertirme En un buen cristiano Mire No tiene Biblia Margarita Dele una Biblia Usted va a comenzar A leer la Biblia Por aquí Y por allá Y la va a leer Y cuando no entienda algo Pregunte Y si no entiende una palabra La busca en el diccionario Y entonces Y así va usted A comenzar A descubrir Un mundo De verdades Tremendas Que lamentablemente No nos enseñaron Nos enseñaron Que los que quieren Servir a Dios No se pueden casar Si son mujeres No se pueden casar Y si son hombres No se pueden casar Pero yo ahora Me encuentro en la Biblia Que una de las Señales de los últimos tiempos Es que le prohibirían A las personas Casarse Si quieren servir al Señor Entonces ¿En qué quedamos? ¿Es bíblico? ¿Está bien? ¿O está mal? Ahí tiene usted Una verdad revelada Nos dicen Para pedir el perdón De tus pecados Tienes que ir a un hombre Y contarle todos tus problemas Todos tus pecados Y entonces ese hombre Te perdona Bien Vamos a la palabra de Dios Y encontramos Que solamente Dios Puede perdonar Los pecados Al ser humano Nadie Ningún cura Ningún pastor Ningún reverendo Ningún rabino Nadie tiene la capacidad De perdonarle Los pecados A otra persona Otra verdad revelada Encontramos Que cuando una persona Se muere Su cuerpo Lógicamente Va a la tumba Ahí se queda Pero dice la Biblia Que su parte Que viva Su alma Su espíritu O se va A la presencia De Dios O excluido Eternamente De la presencia De Dios Sin embargo Nos enseñaron Que había cuatro lugares Si el infierno Limbo Y purgatorio Y ahora Otra verdad revelada No hay cuatro Hay dos Y así una detrás de otra Y una detrás de otra Y llega un momento En el que usted Tiene que pararse Y decir Dios mío ¿Cómo es posible Que este libro Tu palabra Que lleva escrita Miles Miles de años En este país Se les prohibiera A la gente leerla Bajo pena de muerte Es que eso es Historia de España Esa es nuestra historia Negra En este país Se quemó a la gente En este país Se mató a la gente Por el delito De leer La palabra de Dios Y por el delito De llevarle la contraria A una institución A una mega estructura Que enseñaba Cosas antibíblicas En vez de ceñirse A la palabra de Dios Entonces mis queridos hermanos Ser cristiano No es algo Con lo que ya nacemos Nos ponen el cuño El sello Ya Miren esta tarde Hemos orado por Adriel Pero Adriel Tendrá que aceptar Al Señor El día de mañana ¿De qué sirve De que su abuelo Fuera pastor? ¿De qué sirve De que sus padres Se han convertido? ¿De qué sirve Que haya nacido En el seno De una iglesia Donde en poco tiempo Estará jugando Con los niños Y asistiendo A la escuela dominical Y participará De los campamentos Si el Señor Lo permite ¿De qué sirve Todo eso? Si él no desarrolla Si sus padres No le inculcan La importancia De lo que yo Estoy enseñando Relación con Dios Conocimiento De las escrituras Para poder llegar A un nivel De poder discernir Entre el bien y el mal ¿De qué sirve Todo eso? Teoría Teoría Y teoría Y usted lo que necesita Es dejarse ya De cuentos Dejarse de teorías De buenos planes Y de buenas intenciones Y decir Señor Yo quiero cambiar Yo quiero crecer Yo quiero madurar Yo no quiero estar hoy Super animado Porque tú me has hablado Tú me has bendecido Y mañana lunes Si te encuentro Por la calle Vas a estar hecho polvo ¿Por qué? Porque tu mujer No sé qué Porque tu hijo No sé cuánto Porque el marido Así no puedes vivir Querido hermano Tú tienes que aprender A tener una madurez Una estabilidad Y una firmeza Y eso es posible Conseguirlo en la vida Si no fuera posible Yo te estoy tomando el pelo Pero te estoy enseñando Verdades bíblicas Para que tú madures Y no dependas de mí No dependas de la iglesia No dependas de los cultos Sino dependas Única y exclusivamente De tu comunión Y de tu relación Con tu Dios Y con tu Señor ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos Ahí donde estás Y pídele al Señor Con todo tu corazón Si así lo deseas Señor Entra en mi vida Y cámbiame Dios mío Yo quiero crecer Yo quiero madurar Yo quiero tener comunión Y relación contigo Si hubiera alguna persona Ahí en su casa En el sitio Donde estás en este momento Siguiendo este culto Y tú quieres recibir Al Señor Jesucristo Como tu Señor Y Salvador personal Para comenzar Hoy mismo Una relación Directa con Él Ahora Es el momento Has escuchado La palabra Has escuchado La enseñanza Ahora te corresponde A ti decir Dios mío Perdóname Ven a mi vida Señor Cambia mi corazón Laальная Más 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video